Infórmate aquí con Dexter Santiago. El extoletero de grandes ligas, Vladimir Guerrero todavía puede conectar con fortaleza. El dominicano, que fue uno de los mejores bateadores de poder durante su carrera de 16 años en las mayores, pegó un honrom en un partido de softball, parándose en el plato para observar la trayectoria del batazo al mismo tiempo que cruza los brazos. De acuerdo a un video publicado por el propio Guerrero en su cuenta de Instagram, mientras jugaba con el equipo Los Broncos de Paya en una liga añeja de Vani, el exjugador de 42 años, conectó 449 honrones de las grandes ligas, en su primera ocasión, el nativo de Don Gregorio, Nizao, logró el 71,1% de los sufragios de los miembros de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica, para ser elegido a la inmortalidad de Copperstone. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo, y así estaremos en contactos cuando suba un video más.